El poder político del presidente salvadoreño Nayib Bukele crece como la marea. En la reciente elección, su partido Nuevas Ideas arrasó. Tiene los instrumentos para cambiar el aparato judicial, electoral, la fiscalía. Es decir, todos los instrumentos del Estado pueden pasar a sus manos. El escritor Horacio Castellanos Moya también nos dijo que cuando una persona detenta la mayor parte del poder, hay dos rutas posibles. En una, hay una voluntad de transformación. Y la otra que puede suceder es que se autodestruya. Es decir, que se viera a perpetuar en el poder y termine como Venezuela o peor. El también periodista observa fenómenos similares en América Latina. La sociedad le da esa carta blanca, como bastando un poco a Andrés Manuel López Obrador también. En varios países sucede. Para el profesor universitario, la concentración del poder lleva a la destrucción de las instituciones que precisamente permitieron la llegada de la democracia. Mucho más si son tan jóvenes. Imagínate tú, 30 años. Es muy poco. Antes de eso hubo una guerra civil de 10 años y antes de eso hubo 50 años de gobiernos militares. Para Castellanos Moya, el tiempo pasa y el problema perpetuo de la región no cambia. Las plagas de la pobreza y la plaga de la falta de salud pública y de educación, es decir, las plagas de la violencia y de la pobreza, no desaparecen, sino que más bien crecen. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.